Mamá, te escucho, mamá, te siento Ah, y resueno El sonido de la tierra, ecos de mi corazón Viento que me lleva a lo alto Más allá Tráeme todo Transformar Veo todo Abrazar También las piedras me hacen bien El agua me cura Todo a quien canta, encántame También la sonrisa También las piedras me hacen bien El agua me cura Todo a quien canta, encántame También la sonrisa También las piedras me hacen bien El agua me cura Todo a quien canta Todo a quien canta Todo a quien canta Todo a quien canta Todos a quien canta têm la zona Todال balazo Todal Wherever toход Todal Quem Todal 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 S Todal 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 Gracias por ver el video.